Bueno, pues esta mañana, en la cobre del nuevo amanecer, personas por la parte de afuera pretendían invadir su terreno. ¿Qué pueden decir al respecto? Que no los vamos a dejar entrar. Aquí es nuestro y nadie entra. ¿Ellos argumentan que en su momento ellos vivieron aquí? ¿Los conocen? Aquí todas las personas que viven, somos los que estamos aquí realmente. Aquí esas personas son ajenas a este terreno y no vamos a dejar que se metan. Ellos aseguran que pagaron un lote. ¿Quién sabe a quién les habrán apagado? Que se lo pagaron a Damián. Aquí nosotros no tenemos nada con Damián, él no está aquí. La persona que nos... Está pagada. ...por un pedazo de solar para poder vivir, pero aquí nadie me ha comprado. Aquí es una asociación donde estamos... ...y no tenemos nada con Damián.